¿Qué tal mis amigos? Les saludo a su amigo de siempre, Daniel Esquivel, vocalista de Los Rieleros del Norte, nada más para desearle muchas felicidades por ahí a nuestro amigo El Gero Lucas por estar celebrando 30 años de aniversario por ahí en la radio. Quiero decirles de antemano muchas felicidades, que sigan cumpliendo muchos años más y les deseamos lo mejor, pues que no, claro que a sus amigos Los Rieleros del Norte.